qué tal amigos cómo están yo sé que estuve ausente por mucho tiempo pero ya volví señores ya volví este tutorial se trata de cómo vamos a destapar este zinc no sé por qué el agua no se va me desperté y me topé con esto este simplemente está tapado no sé qué pasó me compré este producto que tiene como una extensión es de la marca cobalt mide 15 pies esto este producto lo compré en lowes igual este otro que les voy a mostrar a continuación lo metí hasta el fondo y simplemente no funcionó entonces voy a probar este otro que se llama heavy duty drain opener es un destapador de drenaje prácticamente tú lo echas y eso entra ahorita les explico cómo está la cosa acá están las instrucciones usen guantes y lentes según esto pero si no tienen eso simplemente háganlo con mucho cuidado y otra de las recomendaciones es manténgalo muy lejos de los niños ya que este producto es mortal es prácticamente un veneno así que por favor lejos 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 de los niños que es una de las primeras recomendaciones de este producto y este es el nombre vamos a echar este bueno me encontré esta tapa dos tapas de esta equivale a una taza entonces voy a echar cuatro tapas de estas que son dos tazas entonces no recomiendo echarlo por acá ni por este otro lado ya que se va a quedar estancado en este codo de acá abajo entonces mi recomendación es echarlo directamente en este tubo negro porque acá pues ahí eso se puede quitar entonces vamos a echarlo acá hasta abajo para que vaya y disuelva todo lo que esté trabado vamos a echar una taza 23 4 vamos a echar una más para asegurarnos de que el producto esté haga muy 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 bien su trabajo vamos a tapar vamos a sellar y pues ya pasaron 30 minutos recuerden que este producto entre más tiempo lo dejen mucho mejor vamos a echar agua hasta que salga el agua caliente ya una vez este el agua caliente saliendo vamos a dejar que esto esté vaya en la tubería ya que cuando el producto disolvió todo y entra en contacto con el agua caliente como que hierve entonces eso hace que todo lo que esté trabado pues se vaya entonces este pues ya el agua miren ya se está yendo pues sí sí me está funcionando el producto se los recomiendo lo pueden encontrar en los y recuerden este dejarme un like si les sirvió el vídeo síganme en tiktok en este vídeo les voy a dejar el link de mi tiktok para que me sigan gente muchas gracias por todo que dios me lo bendiga y espero que les sirva nos miramos muy pronto bendiciones para todos nos vemos bien bien